Sí, lo que pasa es que no nos vamos a poder ver esta noche. No, imposible la reunión. No, lo que pasa es que tengo una operación. Tú sabes que uno de médico, pues, la vida no le pertenece. Solo a los demás, exacto. No sé si demora la operación porque, pues, depende del paciente. Pues, yo creo que va a ser larga. Yo hablo con tu secretario de cuadro, no te preocupes. Chao, gracias. La próxima semana, sí, señor. Chao. Mira, no nos volvamos al hospital. Vamos a la primera dirección que te di, ¿ok? Ok. Ay, que no, que no hay caso, Mauricio. ¿Por qué par...? No, eres demasiado insistente. Es increíble. ¿Qué? Espérate un minuto. ¿Qué? ¿Cómo...? No, ¿cómo así que necesitas hablar conmigo, personal? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo acá? Bueno, la verdad, salí al hospital y de pronto me di cuenta que Andrés no iba a venir para acá, que se iba a quedar toda la noche trabajando y dije, Alicia no se puede quedar sola. Voy a venir a acompañarla. Y aquí estoy. Ahora, claro, por supuesto, si tú quieres que me vaya, dime entonces... ¿Quieres? Sí, quiero que te vayas. No, pero antes tienes que decirme algo, decirme si realmente no sientes nada por mí. Así me voy. No, no siento nada por ti, nada. Además, por favor, vete que en serio Andrés va a llegar en cualquier momento, no quiero que tú estés acá. Bien, ok. Bueno, entiendo si no sientes nada por mí. Podrías decírmelo a los ojos, mi amor. Está bonito. No es de mi gusto, pero está bonito. Tú lo que quieres es que la historia se repita. Pero, no, supuestamente. Eso es lo que viene a Colombia, que la historia se repita, nuestra historia. Te iba a decir tarareces. Estoy hablando de que Andrés llegue acá y nos agarre a los ojos. No, eso es otro tema. Si el tipo llega, no estamos en tu cama, no estamos desnudos y no estamos haciendo las cosas deliciosas que hacíamos antes. Mira, cállate. ¿Te acuerdas? ¿Lo recuerdas? Me callo. Tú puedes tener a la mujer que tú quieras, Mauricio. La que sea. ¿Por qué tanta insistencia conmigo? Porque esa es mi tragedia. Solo te quiero a ti. Tú no quieres a nadie. Esa es la parte que, mejor dicho, si tú de verdad a mí me quisieras, me dejaría ser feliz. Me dejaría ser feliz con Andrés, además. Ya lo intentamos y no funcionó. Fracasamos. No, fracasamos, por supuesto, pero me parece que fracasamos por una serie de pequeños inconvenientes que no tienen que ver con la ciencia. Pequeños inconvenientes de llamas a la pediatra que me metiste en mi cama, en mi apartamento, además. No, Freddy. Bueno, no. No, no, sí, no. Mi amor, tienes toda la razón. Fue una cosa, pero fue una cosa que me parece que no revelaba tanta importancia. Mira, ¿sabes qué, Mauricio? La realidad es que tú eres la peor apuesta que una mujer puede hacer. Perdón. Sí, eres un infierno viviente. Parece que estás siendo demasiado fuerte. Mira, déjame hablar. La realidad es que tú no eres capaz de ser fiel. Y está bien. No importa. No lo fuiste ni lo vas a hacer. Jamás. Entonces, déjame tranquila. Yo no puedo con eso ahora, ¿sí me entiendes? No, yo te entiendo. ¿Cómo no? Por primera vez de corazón, ¿te entiendo? Ahora, ¿tú piensas que eso es lo suficientemente fuerte como para sacrificar lo nuestro? Porque yo... Sacrific... Yo no estoy sacrificando nada. Yo no estoy sacrificando nada. Yo necesito tranquilidad. Y necesito paz. Andrés me perdonó. Nos perdonamos y estamos juntos. Andrés te perdonó, pero Andrés te fue bien. Y estamos juntos. ¿Cuál me va a ser infiel? ¿Con quién? Abre los ojos con María Alejandra. Pero, a ver, Andrés nos encontró a nosotros dos en la cama. Eso no es ser infiel. Pero no, no, perdón. Pero eso es muy, muy diferente porque hace muchísimo tiempo nosotros, antes que él nos encontrara, estábamos teniendo relaciones en tu cama o en la cama de los dos. No me importa. Eso no es el punto. ¿Cuál es el punto? Ese no es el punto. El punto es que yo necesito tranquilidad, paz. Necesito un hogar. Necesito hijos. Necesito un hombre que me sea fiel y que me respete. Eso me lo da Andrés. Yo lo necesito, déjame. No, es claro, es claro, una cosa. Hay algo que también te hace falta. ¿Qué? Yo, como tú me haces falta a mí. Yo no te hago falta, el pollo es que como tú no me tienes, estás obsesionado conmigo. Pues sí, eso es verdad. No te tengo. Y mi esencia es esa. Buscar lo que no puedo tener. Y yo puede que sea, como fue que dijiste, la pura apuesta de una mujer, puede que sea un demonio, puede que sea un infierno para cualquier persona, pero ese, ese infierno, también te amo. ¿Por qué no hablamos con la verdad por un momento? Ok, sí, me parece. Sí, lo quieres. Yo me regresé de Estados Unidos. Tú sabes perfectamente lo que yo ganaba allá. Sabes cuál era mi futuro en ese país. Impresionante, maravilloso. Lo que cualquier médico soñaría. Y me regresé por una única razón. Y esa razón eres tú. Porque yo quiero reconstruir lo que teníamos. Me muero por eso. Estás loco, chiflado. Sí, yo estoy loco, estoy loco. Ahora sí, ya se te metió, no, en la cabeza se te metió que vas a acabar con mi matrimonio, ¿cierto? No, no, no. ¿Quién te dijo eso? ¿Cómo se te ocurre? Yo no me metería en una relación, no me interesa, me parece una falta de respeto en la vida. Yo lo que quiero es que estemos juntos. Tú y yo, como estábamos en Estados Unidos, yo no vine aquí a meterte a ti cucarachas en la cabeza, a llenarte la vida de mentiras. Tú sabes que yo no miento, lo que ves es lo que hay. Yo no quiero ilusiones ni sueños para ti, para mí. Quiero con toda mi alma que volvamos a lo que teníamos, la verdad, la claridad de saber que cuando nos acercamos nos morimos. Desde el otro lado de la puerta yo escuchaba, tu voz y memoria temblaba, voy a sentir tu aroma. Yo sé que en medio de todo tú podías sentir el mío. Desde acá siento como palpita tu corazón, siento tus labios como se humedece, siento tus ojos como miran con un profundo deseo, como yo siento por ti. ¿Querías hablar con la verdad? Esta es tu única verdad. No, 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 no me hagas esto, porfa, no seas tan mía. No lo hago porque te gusta, no te fascino. ¿Es lo que más te gusta del mundo o es eso? No. Yo no necesito un amante, yo necesito un hogar. Y tú no me puedes dar eso, porfa, de verdad, ¿sí? Vete, 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 vete y ya. Y estamos felices y me dejas de ser mejor. Pero contigo. ¿Aló? ¿Aló? José Andrés. ¿Aló? ¿Doctor? ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahí? ¿Ahí me oye? Ah, bueno, cuénteme. Sí, claro, el señor Estrada quedó en observación. Vamos a ver si podemos probar unos nuevos medicamentos a ver cómo reacciona el cerebro. No, 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 no. No sé en el hospital. Sí, sí, sí. Pero ya le he encargado a la jefe de enfermeras que cualquier cambio que hubiera, pues, me avisara inmediatamente. Igual yo mañana voy a estar allá todo el día. Sí, sí, sí. Yo personalmente me encargo del señor Estrada, ¿de acuerdo? Sí. Chao. Sí. No, 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 ya las bajé. Ajá. Yo te las mando apenas puedas, sí. ¿Tienes problemas? Dame, dame un segundo. No, no, ¿por qué? No, como un poco tensa. ¿Yo? Bien. Sí, ¿sabes? Quería, quería hacer algo, comer. ¿Quieres algo? ¿Quieres dar salida? De pollo, sí. ¿De pollo? Dale. Dale. No, llegó Andrés. Ajá. ¿Sí? Dale. Ajá. Sí, yo te llamo después, claro. Ajá. Chao. Ajá. 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 Gracias.